¿Qué hará? ¿Qué de ti? Yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hicieron, la escalera, mano en el escalón Yo le suelto, la pacas p'al e' pa' el salón Si me envuelvo, fumándome, dice, pásalo Los dos bien locos, busca el psiquiatra Quisieron que me jusque, hará, ¿qué de ti? Yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hicieron, la escalera, mano en el escalón Yo le suelto, la pacas p'al e' pa' el salón Si me envuelvo, fumándome, dice, pásalo Los dos bien locos, ¿qué hicieron que me juzqueras? Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice Pásalo, los dos bien locos Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que me busquear, es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, cómo que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo, hicieron que me busquear, es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, cómo que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos, busca el psiquiatra Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice Pásalo los dos bien locos Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Cómo que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto Las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo, fumando, me dice, pasalo los dos bien locos ¿Qué hicieron que me juzguera? Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo, fumando, me dice, pasalo los dos bien locos ¿Qué hicieron que me juzguera? Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos Hicieron que me juzgueara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos Hicieron que me juzgueara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Si lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos Hicieron que me juzgueara que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor Si lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos Hicieron que me juzgara, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Hicieron que me juzgara, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Busca el psiquiatra Los dos bien locos, busca el que haré Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, busca el psiquiatra Hoy quisieron que me busque Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo, ¿qué haré? Quédate, tío, soy adicto Quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos hicieron que me busque Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos hicieron que me busque Quédate, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón, yo le suelto La paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Quisieron que me juzgue, haré que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo, los dos bien locos Quisieron que me juzgue, haré que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' el spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos hicieron que me busquear Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' el spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos busquear Es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, busco el psiquiatra Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, hicieron que me juzqueara Que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera Mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos, busco el psiquiatra Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos Y a tu sex novio yo le sofre el complomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en el CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, yo estoy pensando en ti Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando, me dice, pásalo Los dos bien locos Hicieron que me juzqueara, que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pa' esa ló, los dos bien locos Quisieron que me juzquear, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pa' esa ló, los dos bien locos Quisieron que me juzquear, es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos, busco el psiquiatra Aunque me busque, ahora es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos, busco el psiquiatra Aunque me busque, ahora es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor Se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto las pacas pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pasalo Los dos bien locos, busco el psiquiatra Aunque me busque, ahora es que de ti yo soy adicto Quítate el pantalón, como que hace calor El cielo y ser la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo, fumando, me dice pasalo Los dos bien locos, ¿qué hicieron que me juzgue? Arrequedé, tío, soy adicto, quítate el pantalón ¿Cómo que hace calor? El cielo y ser la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la paca pa' la spa y pa' el salón Si me envuelvo, fumando, me dice pasalo Los dos bien locos, ¿qué hicieron? Que me juzgue, arrequedé, tío, soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la pa' acá pa' le pa' y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pa' el salón Los dos bien locos, ¿qué hicieron? Que me juzgué, ahora es que de ti yo soy adicto, quítate el pantalón Como que hace calor, se lo hice en la escalera, mano en el escalón Yo le suelto la pa' acá pa' le pa' y pa' el salón Si me envuelvo fumando me dice pa' el salón Los dos bien locos